Del 7 al 18 de septiembre se llevarán a cabo los 15º Juegos Paralímpicos Río 2016. 17 días después de la clausura de los Juegos Olímpicos, 176 delegaciones participarán en esta justa, en la que por primera vez América del Sur es el anfitrión. Se prevé que más de 4.350 deportistas con capacidades diferentes participen durante los 11 días de competición en las 528 pruebas con medalla, donde 264 serán masculinas, 226 femeninas y 38 mixtas.